Antes de nada, si te gustan nuestros vídeos, dale el botón de suscribirse. Es cool, con Roberto Peláez a la batería, José Carlos Peláez al bajo, la pareja Roberto García y Chinqui Peláez en guitarras y Lorena González al micro serían los encargados de romper el hielo. ¡Suscríbete al canal! Los Beatles son una banda que planea firme entre el hard rock y el heavy metal de antaño, de lo que dan buena cuenta tanto los temas propios como alguno futuro que nos presentaron. Y también, claro, las innumerables versiones que desarrollaron sobre el escenario de la sala gong, desde Canna Play with Madness a Heaven and Wait, pasando por Rainbow in the Dark, con miembros de Drunken Booth acompañándoles, o Daya Monsanrash e Joan Baez en clave Judas Price. Puesta en escena sobria, los temas propios y genos son ejecutados con gracia y hay buena conexión con el público durante su actuación. Por contra, es verdad que el brillo de las versiones opaca en parte la producción propia, en cualquier caso, es un buen primer plato y atentos ya a futuras producciones discográficas por su parte. ¡Suscríbete al canal! Venía a Drunken Buda a presentar su segundo álbum y su remozada base rítmica, esa que forman ahora Fran Fidalgo al bajo y Kai Fernández a la batería. Junto a ellos siguen en este tiglao Diego Riesgo a la guitarra, Michael Arthur Long a la voz y Mario Herrero a los teclados. Calcando al arranque de su estupendo nuevo disco, aparecen sobre las tablas con un público metido ya en el bolsillo casi antes de sonar la primera nota. Ventajas de jugar en casa, la puesta en escenas clásica y todo lo lucida que permite una sala como la gong. Al final, es solo rock and roll, pero nos gusta. Con Devil's Breath, subsanado gong y otro desajuste. En cuanto a sonido, la banda en carrilón show que no obviaría recuerdos a su primer disco ni versiones de grandes clásicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Purple Skin pondría un poco la pausa y Can't Hold Your Gaze el primer recuerdo al debut. Todo con un gran sonido, Michael en gran forma y el impulso de la renovada base rítmica. De repente, Dranken Buda son una banda de un nivel superior. No faltaría invitado, Álvaro Cofina, guitarra de 9'10, ni el ya clásico Baño en Champagne de Michael, sin el que los conciertos de Dranken Buda no serían lo que son. Tampoco versiones, en forma de Mr. Big the Free, Walking in the Shadow of the Blues de White Snake o Highway Star de Big Purple, esta última en concreto recibida con notable algarabía por un público ya totalmente entregado. ¡Gracias! 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 La pesada Monster y la melancólica Three Shots serían otros de los momentos antiga. álgidos, al menos en lo que acogida por parte de la parroquia se refiere, demostrando que su producción viene sobrada de gancho y carisma. There are the chances to survive, because we hope if you never lie, you kill everybody in a little shot, three shots to their heart. Al final, la sensación que queda es la de estar ante una banda que aún no ha traducido en cuanto a asistencia a sus conciertos el nivel que estos arrojan, algo que con noches como la del viernes, no dudo sucederá más tarde o más temprano, y es que Drankenbuda, más allá de consideraciones puramente estilísticas, se comen las tablas a bocados, como si cada concierto corriese el riesgo de ser el último, y al final uno sale con una sonrisa y un agradecimiento, que vengan más noches como esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.